El Teatro Nacional de San Salvador fue el punto de encuentro de una serie de actividades artísticas en donde niños procedentes de distintos puntos del país llegaron para participar de la clausura del mes dedicado a ellos. Nos dedicamos a preparar esta clausura del mes de los cipotes y las cipotas y no quisimos tampoco hacerlo de que solo vinieran los niños y las niñas a ver un espectáculo, sino que hicimos que fueran parte de este gran proyecto. Y es así como iniciamos, lo hemos preparado como una gran visita guiada al Teatro Nacional de San Salvador. Hemos querido que los niños se hagan parte de este espectáculo, no sean solo como entes pasivos, sino que conozcan y comiencen a querer y amar el Teatro Nacional. Los infantes dedicaron parte de la mañana a plasmar en papel dibujos alusivos al mes del niño. También disfrutaron de los cuentos animados de Sala Rue y de un espectáculo clown, todo con el propósito de hacerles pasar un día inolvidable. Lo que ha ocurrido ahora es justamente una fiesta en la cual estamos colocando en la agenda del país, pero también en la mirada de la gente, el derecho a la cultura, el derecho a que los niños puedan tener contacto con las diferentes expresiones del arte, como la plástica, la literatura, la danza, las escénicas, todas las expresiones del arte y definitivamente entender para que los padres, madres y la sociedad entiendan que el recreo, la diversión y la cultura son un derecho. Con estas iniciativas, las entidades participantes pretenden incentivar en los niños el amor por la cultura y las distintas ramas del arte.